Realmente yo estaría muy preocupado y me sentiría muy mal de saber que el señor Timochenko, máximo jefe de las FARC, votó por Gustavo Petro. Y no solo él, sino ver quiénes son los que están aplaudiendo la victoria de Gustavo Petro, quiénes son los que apoyaban a Gustavo Petro. Y me haría como rasquiña, como escosor, de solo ver que yo terminé apoyando a un candidato exguerrillero, apoyado por otro exguerrillero, cuyos delitos abarcan, y todo esto quedó en la impunidad, secuestro, narcotráfico, rebelión, terrorismo, homicidio, extorsión, masacres, emboscadas, hurtos, sedición, y un larguísimo, larguísimo, etc. Pues señores, es fácil saber si usted eligió bien o eligió mal. Ahí tienen a Timochenko y muchas otras figuras cuestionables, sería decirlo poco, que apoyaron al señor Gustavo Petro. Pues bien, el mismo grupo terrorista ELN apareció celebrando la victoria de Gustavo Petro. A lo mejor esperan también impunidad, 10 curules y seguir burlándose del pueblo de Colombia. Gustavo Petro ya lo ha anunciado, quiere indultar a todo el mundo, quiere que liberen a las primeras líneas, quiere acabar con el ESMAD, pero seguramente el ejército que tendrá él serán las primeras líneas, y la primera línea se ha convertido en la policía o algo por el estilo, pues esa es la situación que hoy estamos viendo. Y en la página oficial del ELN y en diversos medios, usted encontrará que ellos ya emitieron un comunicado en el cual quieren hacer la paz con Gustavo Petro, cuando a la par siguen asesinando, secuestrando y todo el largo etcétera de esta lista que tenía el señor Londoño, excomandante, máximo jefe de las FARC, conocido como Timochenko. Pero no solo eso, Diosdado Cabello, celebrando desde la tiranía venezolana, más de 2 millones de venezolanos en Colombia en este momento huyendo de la tiranía de Venezuela, masacran a la oposición, presos políticos, le inventan procesos judiciales a cualquier cantidad de personas y los torturan, los llevan a prisión, etcétera. Bueno, el tipo celebra que Colombia supuestamente ha cambiado, ha cambiado para bien y manda un abrazo bolivariano, unidos venceremos. Fíjense cómo Diosdado Cabello y Nicolás Maduro eran críticos de Petro los últimos dos meses para aparentar que Petro era otra cosa. Todo esto estaba muy bien organizado y ahora el papel de Gustavo Petro será brindarle oxígeno a la tiranía venezolana. Y esto es un gran riesgo para la región y para el gobierno de Estados Unidos. Y a eso nos lo han prestado cuidado. Aquí otro de estos señores, a mí, sabe, uno debe sentirse mal después de ver por quién ha votado y quiénes apoyan a esa figura, no solo con las que él se rodeó, sino a nivel internacional. Nicolás Maduro, histórica victoria en Colombia, la voluntad del pueblo colombiano cuando Gustavo Petro gana apenas con un 3% de diferencia, 3 puntos porcentuales, eso es prácticamente nada, son solo 700 mil votos, con los cuales Gustavo Petro gana, no porque el pueblo y las mayorías silenciosas lo hayan apoyado algo por el estilo, no, porque en segunda vuelta movilizó toda la maquinaria corrupta que hay en el país, toda la politiquería tradicional la movilizó, le metió plata, compraron buses, movieron taxis, todo y llevaron a la gente a votar. Porque muchos políticos tradicionales estaban preocupados porque Rodolfo Hernández les iba a quitar la chequera, porque Rodolfo Hernández les iba a poner a pagar su celular, su factura de datos del celular, porque les iba a poner a pagar la gasolina de los vehículos blindados, todo esto le iba a acabar Rodolfo Hernández y esta gente dijo, mis privilegios yo no los pierdo y me voy con Petro. Petro es el establecimiento, Petro es o son los políticos de siempre, la casta política de siempre, el mismo Petro lleva 30 años viviendo del Estado, pues el señor Nicolás Maduro también celebrando. ¿Saben qué es lo más lamentable? Va a estar acá en Colombia el 7 de agosto Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, o al menos están presionando para que así sea, pero innegablemente son socios del señor Gustavo Petro. No en vano recuerden que Diosdado Cabello confiesa que Gustavo Petro estuvo en Venezuela pidiéndoles plata y que muy seguramente muchos de esos dineros de Gustavo Petro vienen de la narcodictadura venezolana. Pero como si eso fuera poco, otro dictador, el señor Miguel Díaz Canel de la tiranía cubana, puesto allá también a dedo, 50 años de esclavitud en este país, más de 50 años, también celebrando, aplaudiendo, porque es que Cuba y Venezuela van a vivir de Colombia, van a sacar los recursos de Colombia, los recursos económicos, ¿no? Gustavo Petro va a comprar petróleo y gas venezolano y destruir la industria nacional. Esa es su propuesta, denunciada por Juan Manuel Galán, en un diálogo privado con Petro. Descubrió, al hablar con su equipo, que esta era la estrategia de Petro para solventar la escasez que vamos a tener de gas y petróleo, vamos a perder nuestra soberanía energética, nuestra soberanía nacional, pero Petro va a conectar con un tubo Colombia y Venezuela y vamos a ser esclavos de la tiranía venezolana y quién sabe cuándo podamos ver otras elecciones libres en Colombia. Como ustedes lo ven, dice, victoria histórica, popular, reiteramos, avanzar en relaciones bilaterales, etcétera, etcétera, lamentable. El señor Lula, que muy probablemente sea el presidente de Brasil en noviembre y ya no quede nada de este continente, ya no vamos a tener ni semáforo donde escoger porque absolutamente en todo lado está la izquierda, ya no se puede ir a Chile, a Perú, a ningún lado. Ahí lo tienen. En este momento en Colombia, en las tendencias de Google, lo que más se está buscando es cómo conseguir el pasaporte. Está colapsado el tema del pasaporte en Colombia, el tema de la visa, más de 600 días para poder tener una cita por la visa y ahora va a estar todavía peor. Entonces, en casas de cambio y en aeropuertos el dólar a 5.000. Vamos a ver cómo va a estar ahora en la mañana. Arrancará a 4.400, 4.200. Habrá que ver, pero desastre total. Sin todavía posesionarse. Bueno, el señor manda un saludo caluroso, ¿no? Por el éxito en las elecciones en este domingo y que esa victoria fortalece las fuerzas democráticas, ¿no? La democracia y las fuerzas progresistas en América Latina. Ay, miren, el señor Pedro Castillo, que ya los peruanos descubrieron que se equivocaron, que votaron mal y están protestando. Bueno, él también muy contento, cómo no, si este tipo también viene de un pasado terrorista. Bueno, lo felicita. Sentimiento común, mejoras colectivas, en fin. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú. Pedro Castillo en Perú. No podía faltar el señor Boric, porque ya habían invitado a Gustavo Petro previamente. Bueno, la unidad de nuestro continente. ¿Qué es lo que va a montar esta gente acá? ¿Qué es lo que ha hablado Gustavo Petro en cuanto a las relaciones internacionales? ¿Va a crear un frente de republiquetas bananeras progresistas que terminan siendo todas socialistas y miserables? Es lo que tenemos. Ahora, y se ha dicho que Gustavo Petro, de forma muy falsa en medios de comunicación, que Gustavo Petro está llegando a gobernar con los que nunca han gobernado. Por favor, por favor, no sean mentirosos. Gustavo Petro llega con la clase política tradicional de este país. Y es que sin ella no le ganaba a Rodolfo Hernández. Sin la ayuda de esta casta no le ganaba a Rodolfo Hernández. Llega con todo el santismo, con el samperismo. Llega con el gabinete y los ministros de Juan Manuel Santos, todos allá. Llega con todos los verdes. Todos, absolutamente todos están allá. Llega con Roy Barreras, con Benedetti, con Piedad Córdoba, con Clara López. Con toda la gente que ha estado gobernando y desangrando este país los últimos 30 y 20 años. Gustavo Petro llega con el apoyo de la alcaldía de Cali, de Jorge Iván Ospina, cuyo padre era jefe de Gustavo Petro en el M-19. Este terrorista que ven acá lo mataron. Iván Marino Ospina. Por acá, Claudia López. Petro tenía el apoyo de la alcaldía de Bogotá. La mano derecha de Claudia López renuncia y se va a la campaña de Gustavo Petro. Y en el caso del señor Jorge Iván Ospina, también. Gran parte de su equipo renuncia y se va con Gustavo Petro. Y esta gente ahora sí sale del armario, ¿no? Pues igual ya era evidente. La esposa de Claudia López estaba allá en la campaña de Petro. Pero dice Claudia López, al fin ganamos. Ahí lo tienen. Son todos unos sinvergüenzas, unos zampones. Y tenía también la alcaldía de Medellín. Este tipo sí tiene publicaciones por doquier en favor de Gustavo Petro. Y eso es lo que tenemos. Y quieren engañar al pueblo colombiano diciendo que Petro llega con la gente que nunca ha gobernado. No. Petro llega con la casta política que siempre ha gobernado este país. Con el santismo, con los verdes, con las maquinarias. Maquinarias del partido de la U, del partido liberal, de cambio radical que estaban por ahí debajo a nivel barrial y a nivel de concejales sacándole los votos a Gustavo Petro. No engañen al pueblo de Colombia. Esta es la situación que tenemos y hay que enfrentarlos el otro año. Porque si perdemos otra vez Cali, Medellín y Bogotá, esta gente no la vamos a sacar nunca. Nos jugamos la vida, la libertad y la democracia el otro año en Colombia con las elecciones que tenemos. Y si Gustavo Petro refuerza en estos territorios y gana, ahí sí apague y vámonos. Apague y vámonos. Ay, que es que Gustavo Petro tiene pesos y contrapesos porque el Congreso no es mayoritario de Petro. Señores, no. La bancada más grande es la de Gustavo Petro. Y el resto de congresistas los compran. Eso es facilito. Eso es facilito. Las llamadas alianzas. Pues son fáciles esas alianzas. Comprando a todo el mundo. Les promete recursos para sus regiones. O le encuentra alguna cosa rara de corrupción y le dice, si no vota lo que yo quiero que vote, lo ponemos ahí, lo investigamos y aténgase usted a las consecuencias. Eso va a pasar. ¿Cuál que acaba de funcionar ese sistema donde Petro no tiene el Congreso? El Congreso se compra. Y para eso hay hartos políticos de esos perversos que no tienen idea de absolutamente nada, que no tienen principios, no tienen ideología, no tienen nada. Y negocian todo. Hay que luchar. Lo que se viene ya es una campaña por las elecciones del otro año, porque si no Petro nunca va a salir del gobierno. Y decirles a todos, difundan este video, compártanlo. En el primer comentario van a encontrar el enlace a mi perfil de Instagram. Todo el tiempo, todos los días estoy publicando contenido en Instagram. Síganme por allá. Mucho del contenido que allá subo, acá no lo alcanzo a publicar. Y aquellos que quieran apoyar esta labor, lo pueden hacer por acá abajo, en mi cuenta de Neki o David Plata. Y acá arriba, de forma muy sencilla, en mi cuenta de Patreon, desde tan solo 2 dólares al mes. A luchar por Colombia, por nuestras libertades. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.